¿Tienes pechuga desmenuzada y no sabes qué hacer de comer? Aquí te paso esta receta de estas tortitas que quedan deliciosas, así que no te la pierdas. Esta receta fue especialmente y 100% grabada por mi mamá. Para la salsa de estas tortitas puso a cocer 5 jitomates, 2 tomates y unos 2 chiles con cebolla también. Y miren, esta es la pechuga desmenuzada que vamos a estar utilizando para estas gorditas. Vamos a utilizar ajo, cebolla en polvo, pimienta y caldo de pollo. También vamos a utilizar un poco de paprika, que es lo que mi mamá le puso esta vez a estas tortitas deliciosas. Y unos 3 huevos aproximadamente. Y ahora sí vamos a proceder a echarle todos los merjunges. No sé en realidad por qué digo merjunges, pero pues ustedes me entienden, todos los condimentos. Los huevos, el ajo, la pimienta, la cebolla y el caldo de pollo. Ay, se me olvidaba el queso parmesano, ese mero que me faltaba un ingrediente. No se les vaya a olvidar. Y por último le echan sal y revuelven todo muy bien y prueban. Si le falta sal, pues ya le echan mal. Y ahora sí, en una olla, cazolita, empezamos a dorar nuestras tortitas de pollo. Como siempre les voy a recomendar que utilicen el aceite de aguacate, que es mucho mejor para nuestra salud. Después que las tienen así todas doraditas, vamos a proseguir con lo que es la salsa para hacer este rico guisado. Ya que se hayan cocido todos los tomates y todo lo que pusimos al principio, lo vamos a moler todo muy bien. Bueno, a licuar en la licuadora. Vamos a sazonar nuestra salsa todo muy bien con nuestros ingredientes principales que son el ajo, la pimienta y la sal. Todo esto es al gusto, recuerden, así que pues ahí vayanle tanteando más o menos como les vaya gustando el sabor. Ustedes confíen en el proceso que verán que al final esto queda delicioso. Una vez que su salsa está hirviendo, ahora sí es momento de agregarle nuestras tortitas de pollo. Una vez que agregamos nuestras tortitas de pollo, podemos dejarlo que hierva un poquito más para que agarre más sabor. Ya saben que como dice mi mamá, entre más hierve, mucho más rica. Y así quedó esta receta súper fácil y súper deliciosa. Espero que la hagan de verdad y ahí me cuentan cómo les quedó. Bye.